Música 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 De la baile de Senador, cerca de la Sierra de Chihuahua. Pues yo digo que fue la policía la que desapareció a mi hijo. Porque venían en patrulla. Música No, no te llamó bien. Por nada. No sé qué es eso, pero tenés un informe. Pues no lo sé. ¿Y vos de dónde sos? Vaya hombre de Colombia. ¿Cómo llegas hasta Juliacán? En el tren como yo. Y también llegué de tramo. Y aquí me acomodé en la cocina de la cantina. Quítate de la ventana. Te voy a dar algo para que lleves. Después que pasa la hora de la ventana siempre sobra. Pero que no te ve el administrador. Porque no le gusta que me hablen. Si era maladrino, no mi hijo. El asunto era que lo llevara a algún juez. Y lo penalizara. No que me lo desapareciera. Que para eso la ley no. Pero... ¿Los años? Nada. No me atienden porque somos de los desplazados. Y vivimos como animales. Sin ropa. Sin comida. Y peor, sin justicia. ¿También vas a Los Ángeles? Igual yo. Tengo parientes que me están esperando. Allá pensé en hacer futuro. Trabajando también en una cocina. Pero estoy aquí mientras completo el listo para la camioneta. Tengo una vida, ¿sabes? Que dicen que nos vivimos en avión. ¡Vamos a volar a Tijuana! Ya me está juntando papeles para eso. Así nos viene, ¿no? Que me digan que estemos buscando refugio porque nos sacaron de nuestros pueblos. Ahora que estamos acá. No nos hace el caso. Incluso ya vi al procurador. Y dijo que iban a investigar. Pero nomás no han sabido nada. También a ti te sacaron de tu tierra. La guerrilla y la contra. Ahora les dicen los revueltos. Son una misma bestia. Esa bestia. Mordió gente en Guatemala durante 36 años. Y sigue muriendo. Yo nací, ¿sabes? En un basurero de desplazados. En la antigua. Mi ciudad. Aunque los padres eran del norte de Guatemala. Le llaman el Petén. Sé que hay gente de ahí. Cercana a la Proco. Tenía algo que... Me han dicho que uno de los policías era gente que me lo levantó. Pero lo tienen de su nombre. Te digo una cosa, hombre. También muerde la vida. Sí. Tenés cuidado. Vamos. Te voy a dar algo para el camino. ¡Lucha! ¡Rápido! Que si me agarran, pierdo el trabajo. Creo que voy a seguir teniendo el campamento en frente de la Proco. El que sea necesario. Y que otro... Música